¿Por qué esta locura de amarte no puede acabar? Aunque te siembren las dudas, no puede terminar. Deja que te bese y que sean mis besos los que absorban tus miedos, tus dudas y recelos, que pueda hacerte feliz. Soy músico, poeta, guitarrista, bohemio, empedernido, romántico, pero sobre todo un loco enamorado de ti, de la chica más bonita de todas. Deja que escriba en tu cuerpo los más bellos poemas, que lo recorran llenando de luz y fantasía toda tu piel, con toda la pasión y deseo que guardo sólo para ti. Tu belleza es infinita, es el más perfecto de los instrumentos musicales, y yo quiero tocar en ella, quiero tocar en ella las más fantásticas y épicas melodías. Mis dedos, mis manos, mi boca y todos los sentidos interpretarán en tus deseos, en la celestial geografía de tu cuerpo, la más increíble sinfonía de amor, desenfreno y pasión, porque esta locura de amarte no puede acabar. Aunque te siembren las dudas, no puede terminar.